Pinsen ganando limpia por 1 a 0 Pinsen más sabor, mejor cerveza Robles Robles para Ariosa Salió a marcarlo Pérez Pase para Ceballos Ceballos y el centro Le va a quedar a Marítimo ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! Ya no quedan dudas Es la noche de Vladimir Marín Se da el gusto de marcar Por duplicado En lo que va del partido Apareció por detrás de todos En el medio había dejado un hueco El tanque Ferreira A quien tumbaron en el área Y por detrás apareció Vladimir Marín Con un toque sutil Para dejarla lejos de las manos de Martínez Y Olimpia Ahora le gana Esportivo Luqueño Por dos goles contra cero Concentró las marcas Ferreira Los dos zagueros que quedaban Reclinados por la izquierda De la defensa del Esportivo Luqueño Fueron con él A tratar de evitar que llegase al cabezazo Por eso por detrás Sin ningún tipo de estorbo Aparece Marín Para tomar el centro De Pablo Ceballos Sin marcar Sin marcar Sin marcar Gracias.